David Activa y como siempre cuando entran pueden decirme una hola, un saludo, déjame saber de dónde me están viendo. Y estoy brevemente para compartir mi caja de bienestar y me llegó algunas cosas que necesitaba urgentemente porque me hacía falta. Y son las cosas básicas que todos necesitan para tener energía. Siempre me están preguntando por qué tengo tanto energía y siempre les estoy dando las pistas. Así que si quieren tener más energía, esas son algunas de las cosas básicas que necesitan tener en su vida. Empezando con Ninja Red. Estaba promoviendo eso porque me ha ayudado en todos los datos que necesito para cuando me hacen prueba de sangre. Eso es algo que ayuda a la biodisponibilidad de todo lo que uno está comiendo. Te dará un poquito de energía, además de algunos nutrientes y antioxidantes. Así que recibí la caja grande de eso que tiene cuatro botellas y esos para llevar. También me hacía falta del suplemento de multigreens. Entonces eso va a añadir más verdes en tu vida, en tu dieta, por medio de comida dihidratada. Y bueno, también tiene algunos aceites esenciales que ayudan con varias cosas. Entonces aquí nos dice que son verdes que te dan energía y revitalizan el cuerpo. También conseguí mi multivitamina complejo de Master Formula. Según mi doctora, todos necesitan tener una multivitamina. Y bueno, tiene varias cosas. Tiene más que eso. Tiene como prebióticos, probióticos. También hay una que tiene vegetales y frutas y hierbas. Tiene muchísimas cosas. Así que es multinutriente en realidad. Y finalmente conseguí más de ese suero de CBD. Porque cuando estaba promoviendo en mi página de Instagram, en realidad era una botella vacía. Así que me decía falta y ya llegó y ya tengo de nuevo. Entonces para maximizar mi caja de bienes, recibí muchas cosas gratis. Recibí esto que es tan para los niños, pero tiene magnesio y ayuda muchísimo. Así que cuando estoy viajando y cuando lo sé que necesito, adormirme mejor. Creo que ya me hace falta de mí en mi bro. Entonces a lo mejor me voy a estar tomando esto esta noche. Porque me voy a estar viajando la semana que viene, el martes. Así que ya tengo que acostumbrarme a dormirme a la hora adecuada. Y también recibí varias otras mezclas que están súper bien para mis sobrinas. Porque siempre están buscando estas cosas. Y casi siempre quiero tener algunos a mano. Así que al tener las extras, ellas pueden llevar. Pero Kid Power, yo pongo eso en mi difusor muy a menudo. Es algo cítrico y te da energía y te ayuda a concentrar. También tenemos Awee, que son pues algunos dolores menores. Snipple Ease, entonces para destapar la nariz. Y Sleepy Eyes para tener mejor sueño. También Gentle Baby. Eso es otro que me encanta, el olor. Y pongo en mi difusor en la noche. Así que es súper relajante. Y Ciprés Azul, que ayuda mucho con la piel. Entonces, estos que recibí en mi caja de bienestar, bien rapidito. Porque, bueno, como conseguí la caja grande de Ninja, no había espacio para muchas otras cosas. Pero también recibí algunas cosas gratis con mis puntos. Así que cuando estoy llegando, a lo mejor puedo mostrarse a ustedes. Pero eso sí son las cosas básicas. Ninja, Master Formula y Multigreens, todos los necesitan para energía, para nutrientes y todo. Así que, muchísimas gracias para estar conmigo. Y como siempre, no olviden decirme una hola. Déjame saber de qué ciudad, estado o país me están viendo. Y con eso me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao.